bueno buenas tardes buenos días vamos a empezar esta sesión para hablar de minería patrones de crecimiento y finanzas públicas en colombia como preámbulo quisiera mencionar antes de que pasarle la palabra al colega jorge enrique espitia que en el país se han venido desarrollando algunas acciones e intervenciones tanto de empresarios como gremios interesados y de no pocos funcionarios públicos en que a raíz de la pandemia y de la crisis de las finanzas públicas colombianas se debiera aprovechar el momento para acelerar los procesos de análisis consulta previa y licencia ambiental para la aprobación de macro proyectos de índole minero energética y de algunos otros porque hay dos argumentos uno es que ayudaría las finanzas públicas del país y dos ayudaría al desarrollo en una época en que colombia como la mayoría de países del mundo entran en un periodo de recesión que esperamos que en el caso colombiano sea de un año o más allá pero todo dependerá de la gravedad y de la duración de la pandemia entonces para empezar unos antecedentes a la discusión colombia pareciera estar entrando en una nueva etapa del nuestro activismo caracterizada por unos macro proyectos líderes como el de jericó santurbán y cajamarca que se caracterizan en primer lugar por ser de clásico tipo en clave es decir que casi la totalidad de la producción del mineral explotado se va a exportar para ser procesado en el exterior por lo cual no se va a generar prácticamente valor agregado doméstico en colombia y a su vez algo muy fundamental es que los proyectos líderes van a utilizar tecnologías complejas actualizadas pero que en muchos casos no han sido probadas en los sistemas frágiles como cordilleras y aún páramos que es en el caso de los proyectos mencionados a su vez hay que mencionar que en el caso de hidrocarburos pues ya se aprobó por parte del gobierno unos proyectos piloto para ver cómo va reaccionando los sistemas ecológicos con pruebas para el frágil por supuesto que con la crisis del petróleo actual pues ningún proyecto de frágil en colombia es viable en el corto y quizá en el medio plazo pero la nueva etapa de nuestra activista tiene además elementos muy claves es que son en zonas de amplia vocación de los agropecuarios y que el desarrollo de estos proyectos líderes van a alterar no sólo la dedicación del suelo en estos territorios sino algo muy fundamental que no van a generar mayor valor agregado ni tampoco mayor empleo por lo tanto la pregunta es ¿cuáles serían los beneficios netos para el país? uno de ellos se argumenta es el efecto fiscal por el pago de impuestos a la renta regalías y cuando fuere el caso impuestos locales y otra es el efecto positivo en balanza de pagos el cuestionamiento que vamos a presentar es que tanto es el argumento de fortalecimiento de las finanzas públicas y el segundo elemento que vamos a analizar es que tanto impacto intertemporal tiene en balanza de pagos este tipo de proyectos para concluir esta introducción es de mencionar que especialmente por ejemplo en el caso de Jericó y puede ser Santo Urbano hay una aprobación masiva de títulos mineros entonces existe la posibilidad de que una vez aprobado estos proyectos líderes se proceda a la aprobación de otros proyectos mineros alrededor que en conjunto tendrían un cambio estructural ecosistémico de toda la región con unas consecuencias que no se deben medir caso por caso proyecto por proyecto sino al sistema regional en su conjunto y que creemos que puede ser de una altísima impacto por lo que esto debería exigir un análisis mucho más riguroso y una regulación mucho más estricta para el estudio eventual aprobación y fiscalización para el evento al desarrollo de algunos de estos proyectos por supuesto habrá que tener criterios más exigentes para la aprobación en estos casos que por lo menos como vamos a mostrar más adelante en términos financieros y de balanza de pagos en el largo en el mediano corto y mediano plazo no van a ser la panacea para poder contribuir a la economía colombiana para enfrentar las consecuencias de la epidemia del COVID-19 entonces vamos a proceder con una primera parte que Jorge Enrique nos va a hacer el favor de exponer que es cuál es cuál es el patrón de crecimiento y las alteraciones en la especialización y en las potencialidades de las regiones en las cuales se ha venido desarrollando en la etapa extractivista ocurrida hasta ahora en el país y cuáles serían las consecuencias de prever en esta nueva etapa de nuestra activista que nosotros argumentamos que pareciera ir transitando el país hacia ello respecto al marco como se ha venido desarrollando la economía colombiana se observa cómo ha caído actividades productivas y actividades que de una u otra manera afectan la distribución del ingreso como es la actividad manufacturera y la actividad agrícola si uno mira el periodo desde 1990 hasta el 2019 lo que se observa es una caída fuerte del valor agregado agropecuario que representaba el 17% en 1990 y actualmente solo representa el 7% la industria manufacturera representaba el 19% y hoy en día también representa el 13% mientras que el sector minero ha venido aumentando su peso en el valor agregado nacional adicionalmente a esto ha habido una recomposición también hacia una serie de actividades como son el comercio al por mayor y al por menor y la construcción que son actividades donde el empleo informal es muy importante pesa demasiado donde no hay condiciones mínimas de empleabilidad y eso también es el otro aspecto que se observa en el cambio de la economía colombiana adicional a esto también se observa cómo ha habido una caída de la remuneración de los asalariados respecto al PIB la remuneración de los asalariados alcanzó cerca del 37% a principios a mediados de los noventas y llegó a caer al 31% en el hacia 2010-2011 y hoy representa tan solo el 34% esa la caída del peso de los asalariados en la en el PIB pues lo cubre el excedente bruto de explotación si uno mira la situación esta en cada uno de los departamentos haciendo énfasis en los departamentos mineros minero energéticos ve cambios sustanciales por ejemplo en el caso de Arauca Arauca era una era uno de los departamentos con mayor peso en el componente minero en los años 90 y fue descendiendo su participación en el PIB hasta algo del 20% en estos en el en el año 2018 cuando antes era como cerca del 50% este departamento ha tenido dificultades para reacomodar su economía para poder impulsar de nuevo la actividad agropecuaria o la industria manufacturera en este mismo periodo los que han venido aumentando no solamente la participación en el PIB sino el peso como el PIB per cápita son los departamentos de Casanare Meta Cesari y La Guajira que incluso han tenido niveles de del PIB per cápita superiores a los de a los de Bogotá entonces ese es el los cambios que se han presentado básicamente en el en la estructura económica a nivel nacional profesor Garay Gracias Jorge Enrique muy importante es este hallazgo es clave porque lo que se muestra es que en los departamentos y regiones mineroenergéticas eminentemente se ha venido produciendo un proceso de desagriculturación y desindustrialización más marcado incluso que el promedio nacional desde los años 90 que fue una des enmarcada como la anterior etapa extractivista en el caso colombiano entonces uno elemento adicional de lo que menciona Jorge Enrique es evidentemente que las actividades que han sido desplazadas por las actividades mineroenergéticas fundamentalmente han sido actividades muy intensivas en manvedura y en valor agregado doméstico muchas de ellas produciendo bienes agropecuarios fundamentales para la seguridad alimentaria local regional e incluso en algunos casos nacional entonces eso lleva a unas problemáticas no solo de valor agregado generación de empleo sino también de abastecimiento de bienes agrícolas fundamentales en las canastas familiares el segundo tema que queríamos tratar es qué impacto ha tenido las actividades mineroenergéticas hasta ahora en la calidad de vida de las regiones y las localidades donde se han desarrollado las actividades mineroenergéticas en un trabajo que realizamos en colaboración con varios expertos de varias disciplinas en la Contraloría General de la República en el periodo 2012-2014 en la cual participó Jorge Enrique que es PITIA por supuesto pero también otros especialistas como Guillermo Rudas Julio Fierro y varios otros colegas de diferentes disciplinas en cuanto al análisis que se hizo en su momento 2013 uno de los capítulos del volumen 1 y del volumen 2 de esta serie de minería en Colombia que costó de cuatro volúmenes al cual yo tuve el privilegio de dirigir y coordinar llegan a una conclusión clara los municipios eminentemente mineros tienen una calidad de vida muy inferior a los municipios eminentemente petroleros y esto es a su vez una calidad de vida eminentemente inferior al promedio de los municipios de Colombia que no tienen actividades extractivistas muchos de ellos capitales de departamento con ello lo que se concluía eran dos elementos en su momento en Colombia las regalías directas que llegan a los municipios mineros no han sido suficientes para mejorar la calidad de vida de estos municipios a niveles equiparables a los petroleros y por supuesto muy lejos aún del resto de municipios con no actividades extractivistas en promedio y eso ponía como cuestionamiento bueno que tanto de estas actividades mineroenergéticas en la etapa extractivista que se ha habido hasta ahora ha servido para un mejoramiento de la calidad de vida de la población y quedan serios cuestionamientos por supuesto por supuesto las respuestas de los gremios y empresarios interesados es que se han perdido los recursos en buena medida por la corrupción la cooptación institucional en las regiones y que eso ha sido una de las razones fundamentales por las cuales no se ven mejoramientos pero evidentemente sabemos de los fenómenos de corrupción local pero no muestra claramente que esa es una razón que explicaría el bajo y mal comportamiento en la calidad de vida de las localidades por último quería mencionar que en ese momento varios capítulos de la serie de minería en Colombia abordó el tema de implicaciones sociales como la salud la contaminación del aire etc en las localidades donde estaban los proyectos mineroenergéticos y se encontró que los efectos en salud de las poblaciones aledañas a las minas es uno de los problemas más graves que se tienen más otros problemas como es el encarecimiento de bienes básicos como finca raíz el aumento de la delincuencia de la prostitución con una elevada migración que atrae la supuesta bonanza de los recursos naturales eso llevó a un cuestionamiento de si era verdad uno algunos de los paradigmas que en un momento dado organismos internacionales entre otras el banco mundial hablaba de la maldición de los recursos naturales que tiene unos efectos perversos que incluso sobrepasan con creces los supuestos efectos benéficos de la minería extractiva en este caso nosotros en el último documento que hemos publicado de la serie sobre a propósito de la crisis del COVID-19 encontramos con cifras actualizadas que en efecto vuelve y se ratifica que la calidad de vida medida por el índice de pobreza multidimensional y por el ingreso per cápita es menor en los mineros que los de hidrocarburos y en los municipios no extractivistas en promedio lo cual se ratifica lo ya encontrado por lo tanto lleva entonces a decir bueno hay que mirar con el supremo cuidado sus impactos fiscales y cambiarios para ver cuál es el beneficio que tienen realmente esos proyectos mineral energéticos todavía más cuando se trata de proyectos tipo como los que se avecina entonces Jorge Enrique por favor nos explica lo que encontramos con el análisis del impacto fiscal por el impuesto de renta y regalías en el caso colombiano bueno en el caso colombiano entonces lo que hicimos fue mirar las declaraciones de renta que han venido presentando las personas jurídicas ante la DIAN durante un periodo largo y mirando en específico el comportamiento de las de las empresas del sector minero energético allí encontramos que las por un lado las empresas minero energéticas tienen una o sea los beneficios fiscales que tienen es bastante importantes en el marco de su producción o sea ellos tienen una renta una renta unas exenciones fiscales importantes para el conjunto del del sector adicional a eso se encuentra que la la tarifa efectiva que están pagando las empresas minero energéticas está cercana al 5 entre el 4 y el 5 y el 5% eso esa tarifa efectiva que pagan las empresas se ve es el reflejo del monto de exenciones y de beneficios fiscales que tiene el el sector cuando uno quita el sector el sector de hidrocarburos básicamente por el comportamiento que tiene ecopetrol entonces se observa que es mucho más baja la tarifa que están presentando los sectores mineros si bien el comportamiento agregado del sector minero de la minería y de los hidrocarburos lo arrastra en lo fundamental que tiene el sector minero energético en el terreno del impuesto de renta y complementarios no sé si el profesor Garay quiere agregar algo más sí es interesante Jorge Enrique que bueno el estudio de tarifas efectivas por sectores se inició digamos en la publicación del primer volumen de que publicamos conjuntamente con Jorge Enrique de la dinámica de las desigualdades en Colombia producido y publicado por ediciones desde abajo y que fue luego profundizado en el llamado volumen 2 de este libro que hoy precisamente el 25 de abril se iba a lanzar en la feria del libro pero que por las razones pandémicas se va a presentar al público próximamente en ese segundo volumen se hizo un análisis detallado de los gastos tributarios es decir el ingreso el recaudo que deja de percibir el estado por las exenciones y deducciones de del estatuto tributario en el impuesto de renta complementarias y se encuentra que por supuesto el sector financiero es el que más se beneficia de esa pérdida de recaudo hasta por un 34 con una participación del 34 por el ciento de ese gasto tributario en tanto que el sector minero es el segundo que recibe esas prebendas de parte del estatuto tributario que lleva a lo que mencionó claramente Jorge Enrique de una tarifa efectiva entre el 4 y 5 por ciento que en el caso minero ya no de hidrocarburos es incluso menor llegando al 2 por ciento o 3 por ciento dependiendo del año que estamos hablando pero bueno aparte del impuesto a la renta el sector mineroenergético aporta las finanzas públicas nacionales y regionales y locales a través de las regalías entonces sería bueno que Jorge Enrique nos hablara sobre el tema de las regalías directas las regalías totales y su impacto o su magnitud respecto a las finanzas públicas locales bueno el monto en las regalías totales desde el año 2012 a esta hora se viene dando a través del sistema general de regalías en el año 2012 este monto representó cerca de 10.5 billones de pesos es decir 1.6 por ciento del PIB y después vienen presupuestos bianuales en el 2013 y el 2014 este monto es de cerca de 17.7 billones de pesos o sea 1.2 por ciento del PIB en 2015 2016 0.79 por ciento del PIB y en el 2017 2018 0.95 del PIB entonces como se puede observar las regalías el monto máximo fue en el año 2012 con 1.6 por ciento del PIB y hoy tan solo alcanza 0.95 o un punto del PIB las regalías totales este las regalías hay un rubro específico que va para las para las entidades territoriales que tienen producción directa de de hidrocarburos o de minería que es esta esta transferencia se hace a través de las regalías directas y estas regalías directas representan cerca del 30 por ciento en el 2012 y hoy en día está más o menos alrededor del 12 por ciento del del total de regalías estas regalías directas como mencionaba no le llega a todas las entidades territoriales sino únicamente a las que producen y a los departamentos que participan en en esta actividad estas regalías directas tienen que ingresar al presupuesto de las entidades territoriales o sea el presupuesto de elegir a las regalías a una entidad determinada un municipio o un departamento y ese monto tiene que ingresar directamente como un ingreso a los departamentos o a los departamentos al municipio en el caso de los departamentos por ejemplo observamos que en el año 2019 todos los departamentos declararon cerca de 74 billones de pesos de regalías directas y cerca del 50 por ciento de esos 74 billones se distribuyen en el departamento del meta 18 por ciento casanare 15 por ciento cesar 7 por ciento la guajira 8 por ciento y santander 5 por ciento esta es la la composición de las regalías a nivel departamental entre tanto entonces uno observa que los ingresos corrientes departamentales o sea los ingresos tributarios y no tributarios de los departamentos sumaron en el año 2019 tan solo 155 mil millones de 155 millones de pesos esto es estos departamentos mineros que nombramos de meta casanare cesar la guajira y santander tan solo participan en el 12 por ciento en el 12 por ciento del total de ingresos de ingresos corrientes o sea el peso específico de las regalías en los departamentos es supremamente importante de ahí que llamemos la atención en el caso de los departamentos de cuando uno observa el comportamiento de los ingresos corrientes pues el comportamiento de las regalías el crecimiento es mucho mayor mucho más importante mucho más relevante en el caso de las regalías que los ingresos corrientes dándonos una señal del fenómeno de pereza fiscal que se presentaría en los departamentos este mismo ejercicio se hizo a nivel municipal para los principales municipios mineros energéticos como el caso de Puerto Gaitán La Jagua de Ibirico Arrauca y se observa exactamente lo mismo crece mucho más el comportamiento de las regalías que los ingresos tributarios en estos municipios ya en otro ejercicio que habíamos hecho para el libro de la dinámica de la dinámica de la desigualdad en Colombia habíamos observado de cómo el problema el fenómeno de pereza fiscal se observaba en los municipios minero energéticos por el doctor Garay correcto entonces como le dice Jorge Enrique en los municipios y departamentos eminentemente minero energéticos la fuente principal de sus finanzas locales se ha vuelto crecientemente los ingresos por regalías directas especialmente y esto ha llevado al fenómeno del aperezamiento fiscal pero la conclusión del análisis de impuestos a la renta y regalías en conjunto es que sólo participarían entre el 0.5 y 0.6 por ciento del PIB en lo que hace al sector minero exclusiva y propiamente dicho es decir el impacto fiscal neto total por regalías y por impuesto a la renta sólo alcanzaría el 0.5 a 0.6 por ciento del PIB es decir no es como apriorísticamente se podría pensar que fiscalmente sería un aporte sustantivo y fundamental para la sanidad o el saneamiento de las finanzas públicas en el país la evidencia hasta hoy demuestra que eso no es así y plantea un cuestionamiento aún más fundamental en el tipo de proyectos líderes de la nueva etapa del no extractivismo que son más de tipo en clave aún todavía con inversión extranjera y que va a tener un impacto fiscal no superior sino respecto al PIB sino probablemente inferior a no ser que se cambiaran radicalmente todas las condiciones reglas de juego que existen y han existido estructuralmente en el Estatuto Tributario Colombiano pero hasta tanto no se demostrará lo contrario es claro que el impacto tributario en las finanzas públicas es muy modesto respecto a la importancia comillas que pudiera haber tenido el sector minero energético en Colombia entonces ahí nos quedan serias dudas sobre la bondad en términos fiscales de desarrollo de este tipo de proyectos posteriormente viene el tema de balanza de pagos que quisiera que Jorge Enrique nos hiciera esa introducción y con base en eso hacer una conclusión de las reflexiones que hemos presentado bueno de lo que se observa en el flujo de inversión extranjera en Colombia es que en el periodo más o menos 1994 2019 la inversión ha rondado cerca de los 205 mil 206 mil millones de dólares de los cuales 51 mil millones de dólares o sea cerca del 25% ha estado dirigido al sector petrolero y cerca de 31 mil millones de dólares 15% ha rondado en el sector de minas y canteras o sea que el sector petrolero y el sector de minas y canteras tienen alrededor del 40% de la inversión extranjera este flujo de inversión extranjera estos ingresos que le llegan al país por inversión extranjera pues lo que se prevé es que esta inversión se realiza esto puede tener unos impactos sobre las importaciones de bienes sobre las exportaciones de productos que que se exporten de petróleo de carbono de oro y tenga su impacto respectivo sobre la balanza de pagos adicionalmente se espera se espera que este tipo de inversiones tengan algún algún retorno retorno que tendrá que volver que tendrán que salir a efectos de poder eh eh obtener las capitales las capitales capitalizaciones respectivas en los países de origen ese es los elementos que estamos observando y que vamos a comenzar a estudiar en detalle de ver cómo es el comportamiento y el efecto neto de esto profesor Garay correcto este efecto en balanza de pagos es aún más complejo y menos positivo neto intertemporalmente en cuanto mayor sea la inversión extranjera y mayor sea el tipo enclave de los proyectos líderes porque una empresa transnacional invierte en un país como Colombia para explotar recursos naturales con la premisa de que es un altamente rentable dado el riesgo de inversión ante todas las problemas de incertidumbre en las etapas de exploración explotación y transporte y por lo tanto deben tener una tasa de ganancia relativamente alta para inversiones capital intensivas sean rentables para las empresas transnacionales pero el propósito de las empresas transnacionales es explotar los recursos exportarlos procesarlos en el exterior y en toda la cadena productiva tener una tasa de retorno alta pero en los países donde se invierte obviamente las empresas transnacionales lo que buscan es generar utilidades que deben ser remitidas al exterior a su casa matriz o hacia otros países donde realicen otros proyectos y que no es un capital que va a permanecer en Colombia sino que va salir al exterior y que por lo tanto a través del tiempo el flujo neto de que se gana al inicio con la inversión de capital para la etapa de exploración y inicio de explotación para la exportación se va a ir reduciendo porque a medida que después se va exportando se van generando utilidades de la empresa en un país como Colombia y obviamente inmediatamente se remiten al exterior entonces su efecto neto se va disminuyendo con el tiempo a ser muy reducido y que la tasa si se valorara el valor presente neto de las divisas que quedarían en el país a lo largo del proyecto pues sería un valor neto bastante reducido respecto al monto de la inversión que entró al país es más hay estudio ya que en algunos proyectos y no tan tipo en clave como los líderes que estamos discutiendo ahora se dice que el primer año por decir algo hay un peso de inversión extranjera pero una vez empieza la producción y la explotación al primer año de eso ya lo que es la remisión de utilidades puede ser 1.3 1.4 es decir que el 30% de lo invertido ya empieza a ser remitido muy rápidamente a través de el valor de exportaciones que llega que le genera utilidades a la empresa entonces en ese sentido tampoco es tan evidente intertemporalmente el impacto positivo que apoya una balanza de pagos sostenible del país de tal manera que ante estas circunstancias nos queda ese serio cuestionamiento de los beneficios o las potencialidades que podría generar tipo de proyectos líderes mineros o de hidrocarburos en el caso de hidrocarburos en Colombia debemos distinguirlo muy claramente y tajantemente al de proyectos líderes mineros a cargo de empresas transnacionales es que en hidrocarburos la empresa líder es Ecopetrol que es mayormente estatal semiestatal y que por lo tanto el ingreso de divisas queda fundamentalmente en el país entonces en el caso de Ecopetrol el análisis previo es totalmente diferente y es lo que lleva a que en la manera en que hay bonanza petrolera y Colombia aumente proporcionalmente su producción y exportación pues se generan también otros efectos como la sobrevaluación de la tasa de cambio o sea el peso colombiano de tal manera que se genere fenómenos como el de la enfermedad holandesa y el cambio de precios relativos de bienes básicos como el de bienes raíces etcétera etcétera entonces es muy importante tener claro que cuando estamos hablando de estos efectos estamos concentrándonos más en el sector minero con empresas transnacionales y que es muy diferente el caso de Ecopetrol en términos de su impacto tanto tributario como de balanza de pagos porque Ecopetrol tiene un régimen tributario muy diferente al que se le da a las otras empresas siendo una empresa estatal hasta ahora no hemos hablado nada de los impactos socioecológicos que tiene este tipo de inversión en actividades minero extractivas bajo modelos como el que hemos hablado del neo extractivismo de tecnologías más complejas quizá con procesos más sofisticados y con impactos más perdurables más profundos de en términos de la resiliencia de los ecosistemas especialmente en ecosistemas relativamente frágiles como puede ser la cordillera y evidentemente los paramos y los impactos que tienen en biodiversidad fuentes de agua acuíferos y contaminación que esos de a la luz de la nueva etapa que está viviendo el mundo y que la pandemia del COVID-19 ha permitido visibilizar en parte de las consecuencias del cambio climático probablemente las sociedades en el mundo van a reflexionar aún más sobre el modelo de desarrollo y sobre las implicaciones de proyectos de esta naturaleza sobre el ambiente y por eso es que consideramos que en estos casos los impactos socioecológicos son de tal profundidad y de tal perdurabilidad que eso requiere un reforzamiento de la institucionalidad de la normatividad de la regulación y del rigor para el análisis serio de las licencias ambientales para poder aprobar o desaprobar proyectos de esta naturaleza con lo anterior lo que demostramos es que queda claro que no son suficientes antes por el contrario son muy pero muy deficientes los argumentos que se dicen del gran impacto potencial esperable sobre la economía nacional y si sobresalen los grandes riesgos e incertidumbres a nivel socioecológico que tendrían en estos proyectos en el país por lo tanto no hay ni razones teóricas ni empíricas como lo aducen empresarios gremios y funcionarios públicos interesados en el neoextractivismo sobre la bondad a ultranza de esta nueva etapa para el país conviene recordar que ya hay países en el norte por supuesto del norte global donde mucha opinión pública va adquiriendo cada vez más fuerza pidiendo unos nuevos modelos de desarrollo un nuevo modelo y estilo y estilo de desarrollo y es así como en esta semana 170 intelectuales y académicos en Holanda por ejemplo proponen las bases de un pospandemia a través de un modelo de crecimiento no de crecimiento sino de crecimiento paulatino en las economías para ir asentando un nuevo modelo o nuevos modelos de vida que no se basen en el consumo en el lujo la extravagancia y lo innecesario o lo superfluo y así yo creo que se van a ir generando cada vez más desde el norte global en algunos países más avanzados un serio cuestionamiento o una serie inquietud de cuál debe ser el modelo o modelos de crecimiento alternativos a los que hemos visto hoy ya no sólo regidos por el neoliberalismo sino incluso por unos modelos posneoliberales y algunos como Piketty en el fondo hablan de modelos poscapitalistas y ese debate está ahí y uno de los núcleos centrales del debate va a residir en el uso de recursos naturales no renovables y en sus tecnologías de explotación por sus perniciosos efectos socioambientales socioecológicos de largo plazo entonces en ese sentido la reflexión iba para allá y para mostrar la necesidad que Colombia tiene que ser mucho más riguroso más estricto y ponderar más y valorar con mayor razón la riqueza de la naturaleza en Colombia en una base sostenible pensando que en el futuro la riqueza socioecológica la biodiversidad uno de los activos más preciados por el mundo en la nueva etapa que la humanidad tendrá que transcurrir en el futuro yo creo que con esto les agradecemos su asistencia agradecemos a Jorge Enrique por su contribución y desde abajo por su facilitación de este espacio no sé no sé Jorge Enrique quisiera alguna observación adicional no una observación sería en la línea de lo que ha señalado la corte constitucional acerca del principio de precaución y prevención ambiental que se debe detener en este tipo de proyectos o intervenciones por parte del Estado básicamente eso muchas gracias muchas gracias y muchas gracias desde abajo